La guapayasa, Jdi, nieta de Pedro Infante, se ha caracterizado por sus agudas palabras sobre temas políticos, de los cuales ha hablado en vídeos de una forma muy clara y divertida. El año pasado se hizo viral un vídeo suyo tras el debate presidencial adaptando la pegajosa canción infantil Chuchua, poniendo especial énfasis en las reacciones de AMLO. En esta ocasión, Jdi reapareció en redes para hablar de la polémica en torno al desabasto de gasolina en varias entidades, el cual se ha atribuido al combate al guachicoleo, pues esta actividad dominaba los estados donde falta gasolina por el retraso del nuevo sistema de distribución. Como señaló sin embargo, el titular de la Denunció que presidentes municipales en México están involucrados en el robo de combustible www.https2.t.co.s4lmf8s.wgjpic.twitter.com.qbjvim23s.alcaldes de México, arroba alcaldes México, october 5, 2018 Jdi Infante apareció con su característico personaje, y explicó que el desabasto es una molestia temporal que posteriormente traerá Un bienestar mucho mayor, pues se, limpiarán los estados de la compraventa de combustible robado. ¿Alguna vez han visto esos letreros amarillos con negro, donde dice, disculpe las molestias que esta obra le ocasiona? Pues bueno, el señor Andrés Manuel lo está trabajando para ti. Tengamos paciencia y confianza. Reconozcamos que está atacando de frente y con firmeza un problema del cual muchos nos quejábamos, y que hasta hace dos meses todos gritábamos a, guachicol, guachicoleo, López Obrador se está enfrentando y arriesgando por darnos un México como lo prometió, Dijo en redes sociales la, guapayasa, Jdi Infante, nieta del popular actor Pedro Infante La también vocalista de la nueva sonora solicitó apoyo por parte de la población, pues explicó que el problema del guachicol era un negocio tan grande, que su erradicación implicará algunas molestias. Esto es una de las cosas que realmente alzaron la gasolina, apoyémoslo. Finalmente, acotó que la estrategia tiene un E.Negro, la mala organización, y señaló que la gente que se encomendó para hacer la distribución de combustible a las gasolineras no está bien coordinada. Con información de Radio Fórmula y sin embargo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.